Siguiendo a la Olimpia yo vengo de lejos, tan lejos como se pueda llegar Ya suenan los bombos y los redoblantes, acá en Paraúno todo es carnaval La gente no entiende que si no te veo, que el aire en mi espalda no se respirá A los jugadores le pido más huevo, y así todo justo podré festejar Dale franqueado yo te vengo a ver, esta noche alintarí, por favor no me falle Dale franqueado soy mi enfermera, yo te quiero de verdad, no te voy a abandonar La barra de aquí, que cosa, que saca campeón La barra de aquí, a donde, volver a capo Siguiendo a la Olimpia yo vengo de lejos, tan lejos como se pueda llegar Ya suenan los bombos y los redoblantes, acá en Paraúno todo es carnaval Dale franqueado yo te vengo a ver, esta noche alintarí, por favor no me fallece Dale franqueado yo te vengo a ver, esta noche alintarí, por favor no me fallece Dale franqueado yo te vengo a ver, esta noche alintarí, por favor no me fallece Dale franqueado soy mi enfermera, yo te quiero de verdad, no te voy a abandonar La barra de aquí, que cosa, que saca campeón La barra de aquí, a donde, volver a capo Che Pablo, quedó bueno el tema, ¿no? Va a explotar, mu La barra de aquí, que saca campeón 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 La barra de aquí, que saca campeón